Bueno, se pone la cosa calentita. Tampoco quiero entrar mucho en este tema. Cuando algo no me hace daño, tampoco le pongo mucha atención, no le presto atención, jamás me ha sido infiel Tania, ni incluso en el programa. Nunca me fue infiel. Cuando hizo lo que hizo, no estaba conmigo. Entonces, sentimentalmente para mí es como si estuviera con ella porque la amaba como la amamos, pues sí, claro, me dolió muchísimo, pero realmente ella no estaba conmigo. Entonces, nunca me ha sido infiel. Nunca ha salido una infidelidad real donde haya conversaciones o haya grabación, que hoy en día tenemos móvil en todo el mundo. Entonces, no me afecta, no me afecta. Yo creo que tendría que mirarse mejor su pareja porque la mía no es perfecta, ni tan sana como ellos alumbran, pero bueno, que tampoco quiero entrar mucho en este tema y que cada uno sea como sea. Pues desgraciadamente no. No había ni inicio ni nada que pueda recuperar. Pero después de reflexionar muchísimo, tengo que darle gracias a la vida porque podría haber sido peor. A lo mejor me hubiera cogido allí en situ y me hubieran robado a mí o hubieran hecho algo a mi novia o a mi hijo o cualquier cosa porque esta gente no tiene escrúpulos. Estoy agradecido a la vida. La vida, al final, me robaron cosas materiales. Por un lado o por otro, la puedo conseguir. Gracias a Dios hay gente que está luchando día tras día para llevar comida a su casa, que es lo más importante. Y voy a decir algo que parece que no, pero a esa persona que me robó, decirle que la perdono. Que la perdono, que va a acabar mal, que va a acabar muy mal, pero que paso, que se acabó. No quiero saber más. Tania es la típica que pone esto perfecto y todo. Esto va como va, ¿eh, Tania? Hola. Esto va y todo es mezclado, ¿eh? Está bueno. Tania es la típica que pone esto perfecto y todo está perfecto y todo está perfecto y todo está perfecto.